Muy buenas a todos, yo soy RonRock y estamos una vez más en el canal, estamos una vez más en un nuevo vídeo Y hoy nos encontramos en Creative Destruction, nos encontramos en una copia barata de Fortnite Una copia que de hecho ya lleva un tiempo en Steam, también está para móvil, por lo que se está en Play Store Así que pues todos aquellos que tengáis pues un móvil Android, pues lo podéis jugar No sé si se está para ellos, pero bueno, es un juego de móvil y que han sacado una versión de PC básicamente Y que bueno, pues es gratuito, de hecho antes valía dinero Y hay un montón de gente ahí con mega skins que se han gastado ahí millones en este juego Y vamos allá, de hecho jugamos contra gente de móvil, así que capaz que gano la partida y todo Uff, que salgo en el top, como se nota que el juego me lo han dado, me han dado el juego y me han puesto aquí en el top Bueno, estoy en la parte más baja, pero salgo en el top chavales, soy un profesional de este juego Y aquí están, aquí están todos los, mira este, bueno, ese es el que más se ha gastado aquí dinero, el no, bueno, un montón de números ahí Colega, te ha gastado millones aquí Pues vamos allá, vamos a saltar La tía está muy pesada, cállate Vamos a saltar aquí Vale, esto es como pisos picados Te puedes callar Uff, que pesadilla es señora, salta ya Ya está Vale, básicamente esto es como pisos picados, pero del creative destruction Y la señora se ha muy pesada, por cierto El juego No está muy allá de rendimiento, la verdad No es que vaya muy bien, no sé si es por mi PC Que tiene manía con este juego, no lo sé, pero no va muy allá Pero yo qué sé, es gratis y está en Steam y ya está Y además los que tengan móvil pues lo pueden jugar Mirad este paracaídas, eh Este paracaídas nos lo dan al principio Y no está cayendo nadie aquí, en serio Voy a caer yo solo Pues muy bien, ¿no? Pues nada Por cierto, aquí no tenemos pico Tenemos el arma esta Que podemos llegar así, así Y romper cosas y ya está Y es súper guay Ahí está, ¿ves? Esto es escudo ¿Ves? Ahora llevamos escudo Vamos más protegidos Esto es como si llevamos pues Los mini escudos estos del Fortnite básicamente Pero versión barata, versión barata Versión free Vale, vamos a revisar aquí esta casa A ver si encuentro No me van a dar ningún arma Soy tan desgraciado que no me dan ningún arma Vale, manda un cubo de estos Que son los cubos que se... Básicamente te hacen pues una construcción básica automática Vale, vamos a romper esto Me da bastante coñazo dar la vuelta Ahí está Menuda leyenda, ¿eh? De este juego Eh, necesito un arma Ah, mira Una SCAR ahí Una SCAR para nada Para nada copiada Vale, tenemos ahí unas venditas Vale, un arma verde Esto no sé lo que es Una caja aquí oculta Bueno, tenemos un arma con 75 balas Ya está Por cierto, tenemos también primera persona Ahí tenemos nuestra primera persona Ahora mismo estamos jugando en un modo de juego Que solamente deja Eh, tercera Pero bueno, deja tercera persona y primera Pero también tenemos el modo Una... Modo primera persona solamente Vale, comemos esta basura por aquí Esto no sé lo que es Una mina Una mina Pues muy bien Y quiero matar a alguien Quiero hacerme 800 kills Quiero parecer el lolito de este juego Que en el último Battle Royale Que os traje maté bastante Así que en este ¿Qué menos? Vale, a ver Eh... Esto bueno Os he dicho que es el pisos picados Pero acabo de quedar como un mentiroso Porque no ha caído nadie O sea, ni un alma Yo por lo menos Por lo menos no he visto ninguna A no ser que hayan saltado 5 kilómetros Alrededor y estén viniendo todos ahora Eh... Aunque bueno Hemos caído bastante Hemos caído De la leche Vale, pues vamos a aprovechar Y vamos a lootear todo esto Vale, ahí hay una uci Sí, es una uci Pues ahora vamos a... Ah, no, no es una uci Es un fusil de estos con vida Eh... Este fusil es nuevo Este no lo conozco yo Ah, vale Pensaba que tenía mira Pero no, vale Es que también tenemos armas que tienen mira O sea, no son todas las armas así En plan como esta Bueno, y luego tenemos la primera persona Que... Pues básicamente es lo mismo Y... Por lo que sé O sea, lo he visto en Steam Bueno, lo he visto en Steam No, lo tenía ya desde hace un tiempo Que me lo habían dado los desarrolladores Tenemos un wallhack ahí arriba Como veis ahí Donde tenemos lo de los grados Acaban de matar a uno Que de hecho creo que ha sido el tío este Que han matado aquí Tenemos un iconito Y nos indica de dónde dispara la gente En plan, tienes un cheto y todo Vale, esa rampa Esa rampa no es humana, eh No es humana No es del mapa Es humana Madre mía, lo he dicho al revés La zona se reducirá en un minuto Muy bien Amigos Yo estoy buscando gente, amigos, eh O sea, no me digáis Aaron, estás jugando pusi... Eh... Estas paredes... Vale, aquí alguien se ha matado hace poco Hace muy poco Bueno, de hecho es que he salido de aquí, yo Sí He salido de aquí Pero a saber dónde está el colega, ¿sabes? Y capaz que me mata Me humille aquí El tío ese Yo capaz que con lo desgraciado que soy Eh... Eh... ¿Dónde está la gente, tío? O sea, aquí tiene que haber alguien A mí no me contéis historias Había un tío aquí que se ha cargado a otro Y... Y ya no está Pues nada, vamos a seguir Si nos encontramos a ese tío lo mataremos Obviamente, somos unos profesionales Y yo os digo El juego no va muy allá de FPS Pero bueno, es gratis, yo qué sé Y ya está O sea, no... No tiene más, no tiene más No le vamos a pedir más De hecho, antes iba mejor de fotogramas Me acuerdo yo cuando lo jugué hace cosa de dos meses o así Cuando el juego valía dinero iba mejor Quizás que ahora como vale menos Pues han dicho Hala, pues le jodemos el rendimiento por desgraciados Aunque tenía bastantes jugadores Por lo visto O sea, había bastante gente que lo jugaba Aún valiendo dinero Aunque gran parte de ella me imagino que sería de móvil Que móvil sí que estaba gratis ¿Había un tío ahí? No, no hay nadie, vale Me estaba preocupando Digo, yo hay un tío ahí Pero no, no, no No hay nadie Eh, bueno Y la gente ¿Para cuándo? Voy a disparar un poquito al aire Eh Tiros por ahí Vale, he visto un tío He visto un tío ahí al fondo ¿Lo veis? Toma, desgraciado Toma, toma Te he quitado 80 de vida, eh Toma, desgraciado Muerto ¿Pero qué te crees? ¿Qué te crees? Máquina, leyenda ¿Eh? Está jugando aquí con un auténtico profesional de este juego Que tengo mil horas jugadas Bueno, en realidad tengo dos horas jugadas Tristemente, tristemente Porque Yo soy el único parguelilla que le da por jugar Uh, munición Soy el único parguelilla de la vida que le da por jugar a este juego dos horas Pero bueno, yo qué sé Tenía que venir preparado Tenía que venir como un auténtico pro player Vale, vamos a recargar Tengo que ganar esta partida, eh Objetivo de mi vida ganar un Battle Royale en algún vídeo Y este va a ser el día, eh Este va a ser el maldito día Por cierto El juego también tiene tema de rangos En plan oro, bronce, plata, madera Bueno, madera no está, pero bueno Bronce es la caca, ¿vale? Bronce es lo peor Y luego está diamante y esas cosas Eh, una pistola aquí súper chetada Pero... Oye, ¿esto qué es? No sé lo que es esto Pero tiene pinta interesante Módulo de ladrillo Vale, aquí otro oso de estos No sé lo que es esto, la verdad Módulo de ladrillo Está muriendo gente que tiene nombres raros Número tal... Ah, vale Eso será gente de móvil Es una escopeta Un escopetoncio Vale, por cierto ¿Os habéis dado cuenta que las cosas las coge solas el juego? Ya luego podemos gestionar... ¿Una pistola con mira? ¿Qué clase de... De magia negra es esta? Pues me la voy a coger, eh Simplemente por las risas No, la voy a... La voy a dejar ahí Vale, ahí tenemos materia prima Un escudito Que me han roto el de antes Vale, esto lo voy a co... No, no, no Esto no me lo tira Es que esta arma quiero probarla Esta arma tiene buena pinta Vale, vamos a subir Eh... ¿Cómo va la zona? La tormenta y esas cosas Vale, está avanzando Aquí es tormenta también, eh No se han dedicado en pensar otra cosa original Han puesto tormenta directamente Uh, una K Vale, vamos a pillar la K Eh... Me voy a llevar la escopeta Y la granada esta... La voy a dejar Me voy a llevar a la K Que la K me interesa Bueno, bueno, bueno Compañero Y estas armitas que me están saliendo aquí Voy a tirar aquí mi... Mi escara Y me voy a pillar esta UMP Unas vendas ¿Viene alguien por aquí? No Es que, la verdad Os digo... Si os digo la verdad Estoy totalmente despreocupado Si viene alguien Porque es que la gente es horrible O sea, pensad que están jugando gente con móvil A ver, seguramente ahora por haber dicho esto Me van a humillar Voy a morir Tristemente por un jugador de móvil Bueno, aunque juego a gente de PC también, eh Que tengo que decirlo Que también juega gente de PC a mi favor Así que... Si me matan será uno de PC Seguramente, 100% Eh... ¿Eso es un tío? ¿Eso es un tío eso de allí o qué? No, no es un tío, vale Pero he escuchado disparos He escuchado disparos en esta dirección Así que vamos a echar un... Eh, he visto uno ahí Eh, tío, le están pegando lagazos al colega Toma, toma, toma Toma, desgraciado Oh, lo he matado Caramelito, toma, Caramelito Caramelito Fernández Toma, chaval, toma Toma, Lolito El primo de Lolito era ese Pues han muerto Vale, estoy escuchando Hay pasos por aquí, eh Hay un tío aquí ¿Pero te mueres? ¡Madre mía! Que no se muere el tío este Vale, lo he matado ¡Madre mía! ¡Tres kills! ¡Si soy una leyenda! Hay drop is coming Vale, muy bien Eh, no me tires el arma, ¿vale? Track, leyenda, fiera Eh, ¿dónde está la gente? Me estoy preocupando En serio, o sea Parece ser que es como si estuviera en una lobby Y está saltando mensaje fake En plan como si estuviera muriendo gente Y en realidad no hay nadie A lo mejor estoy solo en la partida Y de repente gano Porque el último se ha matado solo No, pero de verdad, eh O sea, que no estoy... Que lo estoy viendo Que no veo a nadie Me disparan, me disparan Me disparan He visto ahí al tío He visto ahí al tío He visto ahí al tío Vale, vamos a ponernos él acá Venga, asómate, asómate Parcala Tiene miedo, tiene miedo Lo sabe, sabe que va a morir ¿Te mando el ataque aéreo a tu... A tu casa o qué? ¡Ostras! Vale, muerto ¡Madre mía! Hasta luego, compañero Bueno, aquí queda otro, ¿vale? Se va a morir también ¡Eh! ¡Muérete! ¡Muerto! ¡Hala! Otro que he matado Aquí tiene que haber otro Un trampolín ¿Qué hay trampolines aquí en este juego o qué? Vale, aquí tiene que haber alguien, eh Esta casa, seguro Ah, pues no Pues entonces el tío ese que dio la vuelta ¿O qué? ¿Me quiso hacer ahí la liada? Vale, había otro aquí, eh Que se estaba pegando Con este ¡Eh! ¡Ostras! Ese sabe jugar, ese sabe jugar Vale Te mando el ataque aéreo Te mando el ataque aéreo Sí, sí, te lo voy a mandar Eh... Aquí Confirmar ¡Ostras! ¿Qué está aquí? ¿Y qué hace aquí? ¡Uh! Esto es un bot, eh Vale, o el tío esto malo O no sé, pero... Eso tiene que ser un bot, eh He lanzado el ataque aéreo No sé No sé qué está ocurriendo, amigos O sea, ese tío se ha quedado quieto al lado mía A medio metro Y no sé qué estaba pensando Pero le voy a coger la munición Y me está cayendo el ataque aéreo Y me están disparando de ahí ¡Ay, Dios! ¿Cómo pega esto, no? ¡Otro muerto! ¡Pero bueno! Pero bueno, soy muy bueno, eh Soy muy bueno Cualquiera dirá que estoy jugando con bots, eh Pero, amigos Os invito a que juguéis, eh Os invito a que juguéis Porque son jugadores reales, supuestamente O sea, a ver Son de móvil Pero son jugadores reales Muchos son de móvil Y otros de PC No tantos de PC Porque obviamente esto... Bueno, como sean de PC Apaga y vamos, ¿no? ¿Sabes? Como bien, ¿no? Vale ¿Cuántos quedan? Quedan... Ay, quedan tres, tío Como me mata uno de esos Como me mata uno de esos Soy un desgraciado, eh O sea, después de haberme Hecho ocho kills Ocho kills Ocho kills aquí en vídeo, eh Amigos Como no gané Ya, así que sí Me retiro, eh Me retiro de la vida Me retiro del competitivo de este juego ¿Dónde están esos tíos? ¿Dónde están? Vale, tienen que estar aquí O sea, ya la zona va a cerrar por aquí Ay, Dios ¿Aquí que han hecho? ¿La reforma de la vida? Ah, bueno, claro Como lanza el ataque aéreo Se ha reventado aquí toda la estructura Capaz que haya alguno aquí Campeando aquí metido Vale, no El ataque aéreo, el ataque aéreo Vale, lanza el ataque aéreo Ahí está Que caiga aquí encima de todo A ver si mata a alguno Vale, muerto Vale, queda uno Guau Mi primera victoria en un Battle Royale en vídeo Ay, Dios Ahora capaz que muero con mis bombas Ahora no sé cuándo hay disparos Ah, que he ganado ¿Y qué ha pasado con el último? ¿Ah, se ha muerto con la tormenta? Este juego es una maravilla Pues nada, chavales Ya sabéis, darle like Muchas gracias por haber visto el vídeo conmigo Haber disfrutado de este Battle Royale Ya sabéis, podéis dejarme en los comentarios cualquier cosa Y pues si queréis ver más este juego Pues tenéis que dar demasiados likes Porque este juego es una... No, no, no me gusta Pero bueno, yo qué sé Lo he traído al canal Por eso de que era gratis y todo el rollo Y nada, pues nos vemos en otro vídeo Chau Chau